¿Y este es tu marido? Pues no nada, feo, es guapo. Bueno, si lo vieras ahora no dirías lo mismo. Nos casamos, se sentó en el sofá y se puso a ver películas. El cine engorda, ¿sabes? Deberían decirlo como en el tabaco, un anuncio al principio de cada película. El cine engorda. ¿Por qué? Le gusta mucho el cine. ¿Las películas? Eso es obsesión lo que tiene. Pero obsesión. Pero las películas clásicas, españolas, americanas, inglesas, le da igual. Se encierra todas las noches en el ordenador y se quedan las horas muertas. A mí déjame de pantallas. Yo soy más de libros, de novela policíaca, de asesinatos, mechifla. Ahora me estoy leyendo una, de una fan loca de novela rosa que secuestra al escritor y que le revienta el pie con una maza. Tú dame una buena novela de crímenes y me hace feliz.